Quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones, Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder, también Santuarios Marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés, no te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso en Turquía. ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere, sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor, qué alegría estar celebrando tu resurrección. Este gran domingo de 50 días, desde el domingo de resurrección hasta Pentecostés, porque es tanto el gozo, el amor y la fuerza de tu resurrección, que esta Pascua Divina se prolonga y en ella somos bendecidos. Nosotros, nuestros hijos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros apostolados y toda tu Santa Iglesia, porque todo cobra vida, todo se renueva, todo reverdece por medio de la fuerza y de la frescura de tu resurrección. Gracias, Señor. Queremos alegrarnos contigo, Padre bueno, por haber resucitado a tu Hijo al tercer día. Y ahora lo has constituido, Señor, de vivos y muertos. Y el Señor está siempre presente en su iglesia, señoreándola, guiándola como pastor resucitado. Y esa es nuestra fe y nuestra confianza total. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estábamos en la misión de los apóstoles. En la primera etapa que hemos titulado la Iglesia Apostólica del siglo I. Ustedes ya tienen el esquema que no hemos completado, porque estamos viendo la misión de los apóstoles. Ya vimos la de Pedro, Pablo, Santiago el Mayor, Andrés, Santiago el Menor y Mateo Ahí nos quedamos Ahora, Santo Tomás El que tuvo la dicha de meter su dedo en el cenáculo en las llagas de Cristo Santo Tomás va a ser mártir en el año 72 después de Cristo Año 72 ¿Dónde va a ser martirizado? En la India Porque era donde se encontraba precisamente en ese momento anunciando el Evangelio ¿Y cómo fue el martirio de Santo Tomás? Fue traspasado por lanzas Al ansiado Su misión la desarrolla ahí mismo en la India Por eso hasta el día de hoy Santo Tomás Apóstol se le reconoce como el padre evangelizador de toda la India Como lo es Santiago el Mayor de España Porque fue el primero en llegar a esas tierras llevando el Santo Evangelio Si hay hoy muchos hindúes creyentes Es gracias a la labor misionera de este Santo Apóstol Siguiente 72 después de Cristo Ahora el Apóstol San Felipe Felipe El que fue por Natanael ¿Se acuerdan de Natanael? El decaná de Galilea O Bartolomé O Natanael Es el mismo Apóstol Que se encontraba debajo de la higuera Y Felipe Que ya era Apóstol del Señor Él Estimaba mucho a Natanael Eran amigos entrañables Entonces él Al enamorarse de Jesús ¿En quién pensó? En su amigo Quiero que conozca a Jesús el Mesías Entonces él va A buscarlo a Cana de Galilea Y cuando encuentra a Natanael Felipe le dice Hermano Hemos encontrado a Jesús de Nazaret El Mesías Natanael Lo ve Y le dice Felipe ¿Qué te pasa? ¿De Nazaret? ¿Tú crees que de Nazaret Puede salir algo bueno? Porque Nazaret Hace dos mil años Era como Pues ni siquiera tenía la estructura de un pueblo Era una pequeña comarca Diríamos a lo mexicano Un pequeño Rancho ¿Sí? De pocas familias Eso era Nazaret Entonces Natanael decía No pues Si me dices que viene de la gran capital Jerusalén te creo Pero acá Ni universidades hay ¿Qué puede salir de bueno De Nazaret? Y Felipe Ante esas palabras Que lo podían desalentar Lo mira con amor a su amigo Y le dice Ven Y lo verás O sea Descúbrelo Por ti mismo Entonces Ante las palabras de Felipe Natanael Dice Ah caray Lo vio tan convincente Que va A encontrarse con Jesús Pero el discípulo Que lo introduce Fue Felipe Y es cuando Jesús Ve a Natanael Y apenas lo ve Y Jesús Delante de los demás Dice He aquí Un auténtico israelita Entonces Natanael Se queda así Y le dice a Jesús ¿Qué? ¿Acaso me conoces? Y le dice Natanael Te vi cuando estabas Orando debajo de la higuera Señor Ahí se convierte Porque solo quien sabía Que estaba orando Debajo de la higuera Dios Y Jesús es Dios Por eso Felipe le dice Ven y lo verás Cuando conozcas a Jesús De Nazaret Sabrás que él es el Mesías Y ese fue el encuentro Pero eso lo provoca Felipe Felipe Va a evangelizar Hacia menor ¿Qué es Asia menor Hoy? Ah No me vayan a fallar ¿Qué es Asia menor Hoy? Turquía Turquía Todo ese vasto Territorio turco En la antigüedad Se llamaba Asia Y era una provincia Romana También ahí evangelizó San Pablo San Pedro San Juan Pero el apóstol Principal De Asia menor Fue San Felipe Él muere en el año 80 Después de Cristo Y muere En una ciudad Importante De Asia En la antigüedad Llamada Hierápolis La ciudad La ciudad de Hierápolis Existe hasta el día de hoy Pero hoy es una ciudad turca Importante Que tiene mucho turismo Y ahí Él Muere Crucificado Como Jesucristo En Hierápolis La ciudad de Hierápolis Al día de hoy Está asentada Sobre una montaña turca Allá arriba Hay una zona hotelera Impactante Y muchas casas Porque es una ciudad Sobre la montaña Sobre esa montaña Él muere crucificado Derramando su sangre Como su maestro Como su señor Y ahí En la parte más alta De esa montaña Donde está asentada La ciudad de Hierápolis Brotan Unos manantiales De agua Hirviente Entonces Al ir saliendo Esa agua Que va brotando Va corriendo Por la Ladera De la montaña Entonces Toda esa agua Que va corriendo Día y noche Al ir brotando Y rozando La roca Forma una capa De calcio Que se va Petrificando Y se va haciendo Cada vez más gruesa Y esa capa De calcio Petrificada Cuando tú llegas A esa zona Te quedas así Impactado Embelesado Porque parece Que es nieve ¿Sí? Y cuando le pega El sol Adopta Un azul Turquesa Que es un espectáculo Único En el mundo Además Cuando el agua Cae Y corre Se forman Muchos ríos Y se forman Como pequeñas Lagunas Entonces Todas esas lagunas También se van llenando De ese calcio Entonces Conforme el agua Va corriendo Va formando Diferentes Niveles En la ladera De la montaña Que parecen Alberquitas Naturales Y todo Se ve Entre blanco Y azul Turquesa Blanco Y azul Turquesa Es impactante El espectáculo Ahí han filmado Muchas películas Han ido Modelos Artistas A filmar Porque es un espectáculo Único En el mundo Y ahí murió Este gran apóstol Y ese mismo río Corre y cuando llega A la mitad Está la iglesia Del apocalipsis La odisea De la que habla San Juan Que sus aguas Son tibias Es territorio Bíblico Y territorio Apocalíptico Ahí Muere San Felipe Crucificado En el año 80 Siguiente Bartolomé O Natanael El amigo De Felipe Bartolomé O Natanael Es el mismo Para que no se me Confundan Pongan Bartolomé O Natanael Él era De Cana de Galilea Donde Jesús Convierte el agua En vino Natanael Junto Con Santo Tomás Su campo De misión También será La India Y él va a morir En la ciudad De Armenia Cuando es la fecha De su martirio Nadie sabe Hasta el día De hoy Se perdió Ese dato Histórico Nadie puede Precisar Año 80 Año 85 Año 70 75 No sabemos En Armenia En Armenia Y te has imaginado ¿Te has imaginado Cómo murió El apóstol Natanael? Ni siquiera Saben ¿Verdad? Cuando lo capturan Lo amarran Para Martirizarlo Y vivo En presencia De todo el pueblo Su verdugo Su verdugo Con una navaja Muy afilada Muy afilada Muy afilada Le empieza De hecho De hecho De hecho De hecho en Roma En la basílica De San Juan De Letrán Donde están Las doce Esculturas En mármol De los doce apóstoles Cuando vas caminando Vas viendo a cada apóstol Y cada apóstol Tiene el instrumento De su martirio Y se ve Natanael Que está así parado Y aquí en sus manos Tiene una navaja Con la que le cortaron Y colgando de sus dedos Pero en mármol Impactante Se le ve su rostro El mismo rostro de acá Se le ve acá Porque a él Le arrancaron el rostro Así muere Este apóstol del Señor En Armenia Y por eso Armenia es un lugar de fe Armenia está lleno De cristianos Hasta el día de hoy Porque la sangre De los mártires Es semilla De nuevos Cristianos ¿Verdad que casi nadie Conocemos los martirios Y las fechas de martirio Y el campo de misión De los doce apóstoles? La verdad No les hemos hecho justicia Los tenemos muy olvidados Y luego Otro apóstol Simón el celote ¿Por qué le decían El celote? Porque en la antigüedad En la época de Jesús Había un grupo revoltoso Y ese grupo radical Que quería destronar Al imperio romano Se llamaban celotes Y este apóstol Llamado Simón Pertenecía a ese grupo revoltoso De radicales Que andaban armados Y que atacaban A las patrullas romanas Y que se oponían A pagar los impuestos Y ese hombre Que era un celote De ese grupo Fue llamado por Jesús Y tuvo una conversión tremenda Al punto Que forma parte Del grupo De los doce apóstoles Pero como él era un celote Los apóstoles A pesar de que ya era Parte del colegio apostólico Le seguían llamando Simón el celote Para diferenciarlo De Simón Pedro Entonces todos los apóstoles Simón el celote El que fue celote Pero ya no lo fue más Entendió Y se convirtió A Jesucristo Pues este Simón El celote Apóstol Del Cordero de Dios Va a evangelizar África Pero no se contentó Con evangelizar África Se fue al otro extremo Del Medio Oriente Y también predicó El evangelio En Babilonia Y en Persia Vean todo el territorio Que abarcó Simón el celote Era un Intrépido Intrépido Evangelizador Como San Pablo Intrépido Tenía un celo Por predicar El evangelio Él va a morir En el año Sesenta y cinco Y también va a morir En Armenia Y a él Le van a cortar La cabeza Muere decapitado Como San Pablo Y luego Matías ¿Quién es este Matías? El que entró A relevar A Judas Iscariot El traidor Cuando San Pedro Preside ese Cónclave Porque había que completar El número De los doce apóstoles Y le presentaron Y le presentaron A dos Uno llamado José Y otro llamado Matías Y el Espíritu Santo Eligió A San Matías Que también Es grupo Es parte del grupo De los doce apóstoles Pero después De la resurrección Del Señor Él muere En el año Ochenta Y él Va a morir En Jerusalén Y como muere El apóstol San Matías En el año Ochenta En Jerusalén Decapitado Y su misión Evangelizadora Donde él Dedicó parte De su ministerio Fue En Etiopía Ahora San Judas Tadeo San Judas Tadeo Hermano De Santiago El menor San Judas Tadeo Él va a morir En el año Setenta Después de Cristo Y va a morir En Persia Y también Va a morir Decapitado San Judas Tadeo Muere en el año Setenta En Persia Decapitado Y también Era un intrépido Evangelizador Miren todo Lo que abarcó Se van a sorprender De San Judas Tadeo Él evangelizó Arabia Evangelizó Siria Evangelizó Mesopotamia Y evangelizó Persia Para que vean En esa época Que no había Medios de transporte Como los que tenemos hoy Los apóstoles Caminaban Distancias Impresionantes Porque era tanto El celo apostólico Que les impulsaba Siguiendo el mandato De Jesús Vayan por todo el mundo Y anuncien La buena nueva Del evangelio A todas las naciones Y bauticen A todos los hombres En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y ellos Llenos Del Espíritu Santo No se contentaban Con evangelizar Una zona Una vez que evangelizaban Al igual que San Pablo Iban a otra Y a otra Y a otra Porque ellos querían Predicar El evangelio En todas las naciones Pidamos al Espíritu Santo Este celo apostólico Que hemos perdido Nos hemos hecho Católicos Cómodos La mayoría Católicos Tradicionalistas Incluso El grueso De los católicos No tiene apostolado Muchos católicos Nada más Son católicos Domingueros ¿Sí? Nada más ¿En qué consiste La práctica De tu catolicidad? En ir a misa El domingo Nada más ¿Eso es ser católico? ¿Nada más Ir a misa El domingo? ¿Y qué no tienes Un apostolado Una misión Un carisma Que te ha dado El Espíritu Santo ¿Cuál es tu campo De evangelización? ¿No? Yo me dedico A trabajar Toda la semana Diez horas Esa es mi vida Mi trabajo Mi Dios Mi dinero Mi comodidad Y voy a misa Y voy a misa El domingo ¿A eso reduces Tu catolicidad? Así viven Muchos católicos ¿Acaso Esos católicos Se parecen Un poquito A los apóstoles? No Ellos no paraban Siempre estaban Activos Predicando el evangelio Aquí y allá Predicaban a tiempo Y a destiempo En todo momento De forma organizada Y de forma improvisada Todo el tiempo Daban testimonio De Jesús Porque verdaderamente Estaban enamorados De Cristo Y solo un alma Enamorada Puede enamorar A otros Y hoy muchos católicos Si Creen en Jesús Pero no están Enamorados De Jesús Pidamos esa gracia Al Espíritu Santo Eso nos enseña El apóstol San Judas Tadeo Y el último El discípulo amado ¿Quién es? Juan El más joven Del grupo De los doce apóstoles Una pregunta De párvulos Les voy a hacer ¿Qué edad tenía Juan Cuando conoció A Jesús? 17 años Era el más joven Y fueron tres años Del ministerio público De Jesús ¿Cuántos años Tenía Juan Cuando estaba Al pie de la cruz? 20 a 21 Y a él fue Al que le confió La santísima Virgen María Jesús desde la cruz Y fue el último En morir Del grupo De los doce apóstoles Y cuando muere San Juan En Éfeso Se cierra La revelación Pública Y que es la revelación Pública La palabra De Dios Los 73 libros De la Biblia Cuando muere El último De los apóstoles A la Biblia Ya no se le puede Incorporar Ningún libro Por eso Por eso el último Libro de la Biblia El apocalipsis De San Juan Si Porque ha muerto El último De los doce apóstoles Del Señor Juan evangelizó Asia Menor Y muere Alrededor del año 100 Después de Cristo Fue el que más vivió Él era El obispo De Éfeso Era el obispo De Éfeso La gran capital De Asia Menor Era el obispo Más querido Más amado Que fue desterrado A la isla de Patmos Durante la persecución Del emperador Domiciano En el año 95 Y el emperador Domiciano En el año 95 Pensó Que al desterrar A Juan Que en ese entonces Tenía como 80 años Dijo Este anciano apóstol Mándenlo A la isla de Patmos Porque en la isla De Patmos Iban todos Los criminales Del imperio romano Porque ahí Había minas Y los tenían Trabajando Día y noche Hasta que morían Entonces el emperador Manda a Juan Destiérrenlo Que muera ahí En medio De los criminales Hostiles Que muera de tristeza Lejos De los que lo aman Que ese sea Su martirio Despojado Y desterrado Pero el emperador Romano Domiciano Nunca se imagina Lo intrépido Que era Juan Que estaba lleno De Dios Y del Espíritu Santo Y lo manda A morir Desterrado A la isla De Patmos Y oh sorpresa Cristianizó Toda la isla De Patmos Convirtió A todos Los presos Todos los presos Lo amaban Y le llamaban El gran teófilo Teos Dios Filio Teos Dios Filio amigo De Dios El gran amigo De Dios Teófilo Y en las celdas En las noches Todos los presos Lo rodeaban Juan Háblanos de Jesús Y Juan Evangelizaba Y cada noche En la celda Solo les daban De comer Una vez al día Una comida Mísera Porque la idea Era que murieran Pronto De trabajo E inanición Entonces Juan guardaba Un pedazo De pan Y en las noches En la palma De su mano Consagraba Y les daba La comunión En la celda Y cada domingo Es cuando Él entraba En éxtasis Contemplativo Y recibía Las revelaciones Del apocalipsis En la isla De Patmos En el año 95 Se escribe El apocalipsis Entonces Los presos Lo amaban Tanto Y lo cuidaban Y lo alimentaban Lo protegían Y en las noches Bajaban con San Juan Todos a la playa Que todavía existe En la isla de Patmos Que es hermosísima Una isla griega Y en el otro extremo De la bahía Porque es una bahía Muy bonita Acá atracan los barcos En el puerto Tú te bajas Y caminas Con tu grupo De peregrinos Toda la bahía Que sí Es paradisiaca Hermosa Y en el otro extremo Llegas Y está el bautisterio De San Juan Porque los presos Le construyeron Una pileta Para bautizar Y ahí Juan en las noches Ministraba el bautismo Cristianizando A todos los presos Ganándolos Para Jesucristo Vean que bonito Como el Señor Jesús Lo manda A ese sufrimiento A la isla de Patmos Para que todos Esos presos Que nunca Escucharon A nadie Predicarte el evangelio Les manda Juan Y luego San Juan Pues imagínate San Juan El místico De los místicos El teólogo De los teólogos El discípulo Amado El custodio De la Virgen María Imagínate Tener a San Juan Entre Entre nosotros Entonces Lo amaban Todos los presos Imagínate Cuando llega Oídos del emperador ¿Qué? Que toda la isla Se convirtió ¿Cómo? Pues si Usted mandó allá Juan Pues que pensaba Que Juan Iba a estar ahí De brazos cruzados Pues si es un gran Evangelizador Entonces ya Muere el emperador Domiciano Termina la persecución Oficial Y a Juan Lo regresan A Éfeso Y vuelve A su puesto De obispo Sigue evangelizando Y unos 6, 7 años Más Unos dicen Que murió En el 100 Otros dicen Que en el 105 Por ahí Hay imprecisiones Y mueren En olor De santidad Acostado En su cama Rodeado De toda la iglesia Es el único De los apóstoles Que no probó El martirio Muere anciano Se quedó dormido Y actualmente Ahí En Éfeso En la ciudad De Éfeso Está su tumba La tumba De San Juan Entonces Completando El esquema Que les di De la primera Etapa Nos quedamos En la misión De los apóstoles ¿Cierto? La misión De los apóstoles Y teníamos Que honrarlos Al menos Ya sabemos De cada uno De ellos Cómo murieron Dónde murieron Dónde evangelizaron Porque mucha gente Le preguntas Oye ¿Y cómo murió Natanael? Ni siquiera sé Quién es Natanael ¿Cómo? Pues está en el evangelio Es el de Cana De Galilea El que oraba Debajo de la higuera Al que Jesús Llamó Al que lo lleva Felipe Si ya se las di Si yo partí Ni de Tomás No hablé Ni de Mateo Ni de Santiago El menor Ni de Andrés Ni de Santiago Ni de Pedro Ni de Pablo Porque eso Lo traté Antes de que nos fuéramos Al periodo De Santa y Pascua Si de todos ellos Ya hablé Me quedé De donde Teníamos que partir Para completar La misión De los apóstoles Entonces ya tenemos El campo misionero De estos grandes Y santos apóstoles Que la mayoría Fueron Mártires La mayoría Fueron mártires Y luego En el año Sesenta y cuatro Vamos a marcar aquí En el año Sesenta y cuatro Al sesenta y siete Después de Cristo Viene La primera Persecución Contra La iglesia Primera persecución Oficial Contra la iglesia Y quien fue El que desata La primera persecución En Cuando digo Persecución Oficial No es solo No es solo En una región Es en todo El imperio romano Y solo Quien puede Decretar Oficialmente Una persecución Oficial El César La máxima autoridad Y en el año Sesenta y cuatro Sesenta y siete Quien era El César Nerón Nerón César Nerón Es precisamente Es precisamente El autor De esta Primera persecución Oficial Porque ya había Habido otras Por parte Del rey Herodes Pero esas Solo fueron En Jerusalén Ni siquiera Fuera de Jerusalén Solo en Jerusalén No es una persecución Oficial Aquí estamos Hablando Cuando decimos Una persecución De esta Magnitud Ya es En todo El vasto Imperio romano Que abarcaba Europa Asia Y África Que eran Los tres Continentes Conocidos En la Antigüedad Y quien va A morir En esta Persecución Quien va A morir Los dos Grandes Apóstoles El martirio Ahí tenemos El martirio De San Pedro Y San Pablo Ambos Morirán En Roma Como ya les dije Pedro Decapitado De cabeza Y no Pedro crucificado De cabeza Y Pablo Decapitado Entonces En esa persecución Los manda Capturar Nerón Y luego Los hace A justiciar Ahí mueren Los dos Grandes Pilares Del grupo De los Apóstoles Pedro Y Pablo Fue una Persecución Terrible Muchísimas Familias Eran Arrojadas Al Coliseo A los Circos Romanos Dice Tácito Eusebio Y Josefo Flavio Que eran Tres Grandes Cronistas Del Imperio Romano Eran Historiadores Y los Tres Coinciden En lo Cruel Y Extensa De esta Persecución Dice Que las Calles De Roma Eran Como Ríos De sangre De miles Y miles De cristianos Masacrados Dice El espectáculo Dice Josefo Flavio El espectáculo Era aterrador En las calles De la capital Por todas Las calles Y avenidas Principales Las calzadas Romanas A cada Tantos metros Había estacas De madera Postes Donde amarraban Cristianos Hombres Mujeres Y niños Los embadurnaban De grasa Y cuando caía El sol Les prendían Fuego Para que Sirvieran De iluminación Nocturna Así morían Cientos Y cientos De cristianos Pero ellos Se sorprendían Porque estaban Ahí los niños Amarrados Las mamás Los papás Cientos Ellos Mientras esperaban Que les acercaran La antorcha Para prenderlos Todos Escuchaban Los cánticos Por todas Las calles De Roma Se escuchaban Las alabanzas Ellos morían Cantando Dándole Gracias a Dios Por coronar Sus vidas Con la palma Del martirio Y los soldados Romanos No entendían Que Estos hombres ¿Por qué no le tienen Miedo a la muerte? ¿Cómo pueden Estar tan felices Cuando los vamos A matar? Cuando los vamos A quemar vivos? Cuando los veían Entrar al coliseo Familias completas Para que fueran Devorados Por los leones Entraban cantando Y decían No entendemos ¿Por qué no ponen Resistencia? ¿Por qué no maldicen? ¿Por qué no vociferan? ¿Por qué caen De rodillas Mirando al cielo Levantando sus brazos Y ven venir a León Y no se inmutan Siguen cantando Era la fe Viva De los primeros cristianos Y así Estos historiadores Narran Cómo era Una persecución Estrepitosa En todo ese proceso Al morir San Pedro Primer Papa ¿Quién lo va a suceder? ¿Quién será El nuevo Papa? Mira que silencio Que silencio ¿Quién va a ser El primer Papa Después de Pedro? ¿El Papa? ¿Quién va a ser San Lino El Papa San Lino A la muerte de Pedro El Papa Lino Toma El mando de la iglesia Como sumo pontífice Acuérdense que ya les dije Lo que significa Papa Son siglas Pedro Apóstol Príncipe De los apóstoles Papa Pedro Apóstol Príncipe De los apóstoles Por eso se le llama Papa Al sucesor De San Pedro Después de Papa Lino ¿Quién viene? El Papa Anacleto Viene Empieza El papado Desde Pedro Hasta Papa Francisco 2023 ¿Cuántos papas? 266 papas 266 papas Hasta Papa Francisco 2023 Donde nos encontramos ahorita 266 Desde Pedro Desde Pedro A Papa Francisco 266 papas Es un dato Que todos debemos saber Y así El Señor Siempre Ha acompañado A la iglesia Y nunca La ha dejado Sin vicario En el año 67 Concluye En el año 67 Muere Pedro Y Pablo Unos meses Más Y cesa La persecución Porque muere Nerón César ¿Cómo murió? ¿Cómo? Se suicidó El emperador Nerón César Se suicida Se degolla No soportó Él fue el que incendió Roma Y culpó a los cristianos Porque había llevado Al imperio romano A la quiebra Y como el senado Lo presionaba Él culpó A los cristianos De estar hundidos En la quiebra Diciendo que Todos los cristianos De la capital No pagaban El impuesto Lo cual Era una mentira Pero él Tenía que buscar Un chivo Expiatorio Para lavarse las manos Y culpó A los cristianos Y desencadena Y en el año 67 Se quita la vida No soportó más Porque ni siquiera La persecución Que desató Logró acabar Con la iglesia Al contrario Esta persecución La hizo brotar Fue como una poda Una catarsis Y la iglesia Va a reverdecer Va a florecer Con nueva fuerza Muchos ya estaban Convertidos Por Pablo Por Pedro Por los apóstoles Y luego Entre el Papa Lino Y el Papa Anacleto Surge otro emperador Otro César Vamos a poner aquí Una línea La voy a poner en azul Aquí Estamos en el año 70 Después de Cristo ¿Quién es el emperador? Tito ¿Quién dijo eso? El emperador Tito Después de Nerón Asume el cargo Tito El nuevo César Y que pasó En el año 70 ¿Qué pasó En el año 70? Si saben Destrucción Destrucción De Jerusalén Tal como lo había Profetizado El Señor Jesús No quedará Piedra sobre piedra Y así fue Llegaron dos legiones Enviadas por el emperador Tito Y destruyen Todo Jerusalén Y el templo De Jerusalén Es donde está La historia De Masada Con Eliazar Ben Yair Y los 3.000 soldados Que se refugiaron Para hacer frente A estas legiones Y el emperador Estaba tan furioso Que manda Un tercer general Y les dice Destruyan Todo Jerusalén Y su templo En represalia Por eso hasta el día De hoy Ustedes que conocen Roma Como la palma De su mano Donde están Los foros romanos Se ubican Los foros romanos Los han visto Hasta en una película En un documental En una postal En una revista Está el coliseo Todo el mundo Ubica el coliseo El coliseo Es tan famoso Como la Estatua de la libertad O la Torre Eiffel Y los grandes monumentos O las pirámides Está el coliseo A un lado Está el arco Del triunfo De Constantino Y luego Sigues caminando Por los foros romanos Unos 700 metros Y ves otro arco De mármol Y se llama El arco Del triunfo De Tito Porque cuando Un emperador Mandaba legiones Y triunfaba Para eternizarse En el mármol Esculpía la historia Y se hacían Un arco Para la posteridad Para que todos Vieran la grandeza De ese emperador Y cuando tú Llegas y ves El arco De Tito Por un lado Y por otro Ves todas las escenas Y como las legiones Van invadiendo Jerusalén Destruyen el templo Todo Todo está cincelado Acuérdense que En la antigüedad Casi la gente No sabía leer Entonces para que La gente aprendiera Esculpían imágenes De la historia El hecho Lo esculpían O lo pintaban O hacían vitrales Era como la gente Aprendía la historia Y tú vas Y rodeas el arco Del Tito Y ahí está Como destruyen En Jerusalén Y ese arco Está intacto Permanece Hasta el día De hoy Desde el año 70 Pero Tito Muere Inmediatamente No duró Nada en el poder Recuerden que Un emperador Asesina a otro Y a otro Y a otro Y si no se suicidan Otro les quita la vida Porque ahí Todos querían El poder Incluso los hijos Mataban al padre O el padre Mataba a los hijos Era una lucha De poder Y vemos Cosas terribles Entre los pobres Césares Porque reinaban Pero con miedo Si no los envenenaban Los Degollaban O los desaparecían O era tanta la presión Que ellos mismos Preferían quitarse la vida Entonces duraban Muy poco Pero eran terribles Entonces Tito En ese inter Destruye Jerusalén No es una persecución Oficial contra la iglesia Sino contra Los judíos Porque pusieron Resistencia en Masada Y no querían Pagar los impuestos Al emperador Si Por eso si termina La persecución En el 167 Esto ya se Para los judíos Claro Y ahora Viene Otra persecución Segunda persecución Oficial Segunda Ponganle aquí Segunda persecución Oficial Segunda persecución Oficial Esta Quien la va A desarrollar El emperador Domiciano Domiciano Acabo de hablar De él Que hizo Este emperador Estamos en el año 95 A quien desterró A la isla de Patmos A San Juan Este emperador Dicen Que Nerón Y Domiciano Eran lo mismo Eran iguales De perversos Entonces Entonces el emperador Domiciano Dice Si Nerón No pudo acabar Con los cristianos Yo si Borraré De la faz De la tierra A los cristianos Y fue una persecución Terrible En todo el imperio Pero los mismos Emperadores Se asombraban Y decían Estos cristianos No solo No tienen miedo A morir Sino que mueren felices Derramando su sangre Por Jesucristo Pero lo que más Me asombra Es que entre más Cristianos mato Más surgen Por todo el imperio Entre más Intento acabar Con ellos Más florecen Porque ellos No entendían Que la sangre De mártires Es semilla De cristianos Eso lo dijo Literalmente El Papa El Papa Magno Papa Santo El Papa Grande San León Magno El Papa San León Magno Dijo La sangre De todos los mártires Es semilla De nuevos cristianos Y es verdad Ahí Donde hay Derramamiento De sangre De mártires Brotan en racimos Para gloria De Dios La iglesia Resucita Con la sangre De sus mártires Entonces esta persecución Oficial Muere el Papa Anacleto Y viene el Papa San Clemente El Papa Clemente El Papa San Clemente Vean Pedro Lino Anacleto Clemente Empieza El papado Hay una sucesión De 266 Papas Nunca se ha perdido El hilo Papal Papas santos Y papas mártires Ya después Les voy a decir Cuáles Esa parte Está interesante Y después Del Papa Clemente Viene El Papa San Evaristo El Papa San Evaristo Entonces ahí Tenemos los papas Para que tengan Más o menos Una idea En la primera etapa La iglesia Del siglo I Que se llama La iglesia naciente O la iglesia apostólica Si O la iglesia De los orígenes Y luego En el año 100 Para completar El siglo Ya ustedes Complétenlo ahí Porque se me acabó La pizarra Si Pongan aquí Una línea roja Año 100 Para completar El siglo Pues Muere San Juan Y donde Muere San Juan En Éfeso Donde hasta el día De hoy Se encuentra Su tumba Entonces La muerte De San Juan Y se cierra La revelación Pública A la Biblia Ya no se le puede Añadir Ni un libro más Porque ha muerto El último De los 12 apóstoles Del Cordero Ahí completamos La iglesia naciente En este periodo En este periodo De la misión De los apóstoles Hasta el año 100 En este periodo Es donde se escribe El Nuevo Testamento Se escribe El Nuevo Testamento Los 27 libros Del Nuevo Testamento ¿En qué año Se escribió San Marcos Que estaba En Roma Entonces Marcos Que va a estar Acá en Roma Antes De la muerte De Pedro Y Pablo En el año 60 Después de Cristo Aparece el Evangelio De San Marcos El primer Evangelio San Marcos Que lo escribe En Roma Para los romanos Entonces aquí Entonces aquí ya se escribe El primer libro Ya de los Evangelios Aquí Entonces del año 60 Entonces del año 60 Si ustedes puntean por abajo Hasta el año 100 Con la muerte de San Juan Si Se escribe El Nuevo Testamento Nuevo Testamento ¿Cuántos libros tiene El Nuevo Testamento? 27 libros 27 libros Entonces De Marcos Hasta el Apocalipsis Acá al final Pues el Apocalipsis De San Juan El Apocalipsis El último libro Del Nuevo Testamento Y de la Biblia El Apocalipsis De San Juan Entonces el Nuevo Testamento Ya queda Completo Desde el año 60 Hasta el año 100 40 años 4 décadas En 4 décadas El Espíritu Santo Hace Que surjan Las 13 cartas De San Pablo Marcos Mateo Lucas Y Juan Y luego Hechos de los Apóstoles Y luego Las 7 cartas Católicas La carta A los Hebreos Y el Apocalipsis 27 libros Ahí En ese periodo Se escribe El Nuevo Testamento Interesante El Nuevo Testamento Se escribe En los orígenes En la primera etapa De la iglesia Naciente O apostólica Si Marcos En el año 70 Mateo En el año Marcos 60 Mateo 70 Lucas 80 Y el Evangelio De San Juan En el año 95 Durante la persecución De Domiciano Aquí se escribe El Evangelio De San Juan Y el Apocalipsis En medio De una persecución Surge El último Evangelio Y el último libro De la Biblia Apocalipsis Y el autor San Juan Las 13 cartas De San Pablo Las 7 cartas Católicas Que es La carta De Santiago Primera y segunda De San Pedro Primera Segunda Y tercera De San Juan Y la carta De San Judas Tadeo Si El Evangelio De San Lucas Que se escribe En el año 80 Ahí mismo se escribe Hechos de los apóstoles Porque el autor Es San Lucas San Lucas Escribe El Evangelio Que lleva su nombre Y Hechos de los apóstoles Todo alrededor Del año 80 Entonces Los Evangelios Y los 27 libros Del Nuevo Testamento Desde el año 60 Hasta el año 100 En este inter Pues hay persecuciones Y a pesar De las persecuciones El Espíritu Santo Unge a los apóstoles A la misión evangelizadora Pero al mismo tiempo Van escribiendo Vean San Pablo Hasta en las cárceles Escribía cartas Las cartas de cautividad Nada lo detenía San Pablo Ni a Pedro Pedro también Escribe su última carta En Roma Cuando ya van a morir Que los tiene ya encarcelados El emperador Nerón En el año 67 Los dos en la cárcel Ahí escriben Sus últimas cartas Que es la segunda carta De Pedro Y la segunda carta Timoteo Son los testamentos Espirituales En la Biblia De los dos grandes apóstoles Pedro y Pablo O sea Ellos no se detenían Ni la persecución Les impedía Escribir Ni evangelizar Pidamos esas gracias Especiales Para toda la iglesia En estos tiempos Que nos ha tocado vivir Amén Ahí vamos en la historia Siguiente clase La segunda etapa Y cómo se llama Esa segunda etapa Cómo se llama Esa segunda etapa Ya la tienen La iglesia Perseguida Y tú dices Cómo Pero también esta Fue perseguida Sí Los tres primeros siglos Fue persecución 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 Pura persecución Puros mártires Y es una etapa Interesante Pero esa será Primero Dios El próximo Jueves Damos gracias En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor Que hermosa Es La historia De nuestra Santa Madre Iglesia Católica De la que nos Sentimos Orgullosos De pertenecer Y de estar Activos en ella En el 2023 En comunión Con nuestro querido Papa Francisco Con nuestros Cardenales y Obispos Con nuestros Párrocos Con todos Tus santos Sacerdotes Haciendo Iglesia Y siempre Mirando hacia el futuro Para conquistar Nuevos corazones Nuevas familias Para tu gloria Y que tu reino Siga avanzando Hasta la consumación De los siglos Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que Dios les bendiga Invitamos a que sigas Al maestro Dale click al botón Rojo Suscribirse Que se encuentra Abajo del cuadro De video Después pulsa La campana Para recibir Nuestras noticias Conoce más Nuestra misión En nuestras redes Sociales FIA TV Acércate a la palabra De Dios Soy el maestro Pepe González El Espíritu Santo Gracias.